En 12 años que dices que tienes ya aquí en Ecuador trabajando en todo lo que tiene que ver con el mundo de la belleza ¿Cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado esta industria? Bueno, imagínate, yo llegué en el 2008 cuando realmente todavía yo siento que Ecuador siendo un país con mucho talento faltaba ese toque para explotar y exportar talento, tal vez creérselo un poco más que los talentos se empoderaran y se dieran la oportunidad de abrir nuevos horizontes por lo menos en mi caso yo salí con la misma expectativa de mi país, de Venezuela a crecer en otro país y yo creo que llegué en el momento preciso y me uní a las personas que realmente me dieron la oportunidad, como te digo, de trabajar y de aportar un poco porque yo siempre digo, aquí no creo que se busque el protagonista o solamente brillar tú sino es también dar conocimientos que tal vez en mi caso los he venido desarrollando en todos estos años aquí en Ecuador pero ya venía con una escuela en Venezuela que tú sabes que somos un país donde exportamos belleza y donde las reinas de belleza son cultura pues nada, ha habido una evolución espectacular y bueno, resultados tenemos Fashion Week, diseñadores nacionales e internacionales triunfando en nuestro país es reinas de belleza que han clasificado en muchos concursos internacionales y yo creo que eso ya se ve en redes sociales, se ve en toda esta industria que ha crecido y que hay tanta gente aportando y apostando a que realmente es un nuevo nicho para generar trabajo y dinero